Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Vamos a dedicar esta última predicación, dentro de nuestro Congreso de Sanación Interior. Vamos a dedicarla a un tema muy importante. Arrepentimiento, perdón y sanación. Arrepentimiento, perdón y sanación. Ese es el cuarto y último tema de este Congreso. La palabra arrepentimiento no es tan fácil de entender. Yo creo que a veces uno asocia arrepentimiento con derrota. Arrepentimiento sería algo así como el reconocimiento del perdedor. El que no logró la meta, se siente arrepentido. Y cuando uno piensa que arrepentirse es ser un perdedor, pues uno no tiene ganas de arrepentirse. Por eso, muchas de las figuras sobresalientes del mundo del arte, la música, la política, jamás se arrepienten de nada. No tengo nada de qué arrepentirme. La actitud que toman muchas de estas personas es completamente cínica. ¿Qué significa la palabra cínico? Cínico es aquel que no se arrepiente de lo que debería arrepentirse, sino que al contrario se muestra orgulloso o exhibe lo mismo que debería avergonzarte. El cinismo es a menudo un mecanismo mental de defensa con el cual intentamos preservar nuestra autoimagen. Como quien dice, yo no soy tan malo, yo no soy tan malo, sino simplemente yo tengo mi propio camino. Ese es el cinismo. Y cuando uno está metido en el cinismo, cuando uno se vuelve cínico, entonces no hay arrepentimiento. A veces el cinismo viene del orgullo, otras veces el cinismo utiliza como disculpa que todo el mundo lo hace. A veces decimos, eso todos los jóvenes se emborrachan, eso todas las muchachas acaban acostándose con cualquiera, eso cualquiera se puede embarazar en cualquier momento, eso todos los políticos roban, eso los médicos cobran lo que quieren. Y cuando soltamos esas frases, fácilmente estamos justificando el pecado. Como quien dice, no hay que criticar a un joven porque llegue borracho, porque al fin y al cabo todos se emborrachan. O no hay que criticar a esa hija que fue irresponsable y se dejó embarazar, o mejor se hizo embarazar. No hay que criticarla porque eso le pasa a todas. Eso también nos va llevando a ser una sociedad cínica, en la cual parece que el pecado ha tenido derechos. Por eso, la persona que está en el cinismo no se corrige, porque la persona se ha puesto una especie de bloqueo mental que le impide reconocer, pues la realidad de su condición le impide reconocer que debería arrepentirse. Y en vez de arrepentirse, lo que hace es tomar una actitud de orgullo. Por eso hay tantas marchas del orgullo. La marcha del orgullo, distintos tipos de orgullos, son maneras de volverse cínico. Como quien dice, no solo no me arrepiento, sino que me siento orgulloso de lo que soy. En una de estas van a sacar la marcha del orgullo adúltero. Entonces van a salir allá todos los adúlteros, soy feliz, le fallé a mis hijos, le fallé a mi esposa, pero soy un adúltero feliz. Eso es cinismo, eso se llama cinismo. Y el cinismo es enemigo del arrepentimiento. Pero por supuesto, la persona cínica, aunque evite la palabra pecado, no puede evitar las consecuencias del pecado. La persona cínica, aunque evite ser reconocido como pecador, no puede evitar las consecuencias de ser un pecador. El ejemplo que yo siempre doy es el del trago, el del licor. Si una persona no quiere que lo llamen borracho y no quiere que lo llamen alcohólico, el hígado se lo va a recordar muy pronto. Cuando ese hígado desecho, ese hígado lleno de cirrosis, ese hígado que lo va a llevar a la muerte, lo tiene tirado en una cama débil, a punto de morir, ahora sí diga si era o no era borracho. O sea que evitar la palabra, evitar la verdad, no nos libra de las consecuencias de la verdad. Una frase que considero muy importante para quienes están tomando apuntes, es decir, unas siete personas. Le repito la frase. La frase es esta. Evitar la verdad no me libera de las consecuencias de la verdad. Yo puedo decir, no, eso no importa, todo el mundo es adúltero. Pero las heridas que he causado a mis hijos, a mis hijas, esas heridas me van a perseguir. No importa que yo evite la palabra, no importa que yo trate de tapar la verdad, sigo haciéndome daño. Así que ese es el cinismo. Lo cual significa que para caminar por la senda del Señor y para experimentar verdadera sanación, yo tengo que dejar el cinismo. Acuérdate que lo primero que dijimos en los ejercicios, en la charla anterior fue reconocer, reconocer la situación, reconocer lo que soy. Entonces, pues ahí está el caso, ahí está el caso, mis hermanos, el cinismo. Pero hay otras personas que se van al otro extremo. Acuérdate que el ser humano muchas veces funciona como una especie de péndulo. Y entonces, el cínico dice, no he hecho nada malo. O si lo hice, no me importa, así soy yo, dejen vivir, vivan y dejen vivir. Ese es el cinico. Pero en el otro extremo, ¿qué es lo que hay en el otro extremo? Ah, en el otro extremo hay algo terrible. En el otro extremo, está la persona que cae en la desesperación. Fallé, fallé, ya no puedo corregirlo, soy un desastre, todo está perdido, no hay nada que hacer. La persona se enloquece de dolor, entra en la desesperación. Primero seguramente entra en la depresión y después entra en la desesperación. Podemos decir que para la persona cínica no existe el pecado. Podemos decir que la persona desesperada sólo ve su pecado. Son dos extremos. La persona que cae en la desesperación no tiene en realidad arrepentimiento. Es decir, esa persona no se pone en la ruta redentora del amor de Dios. El acto de la desesperación es una negación de la misericordia divina. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena, una gran doctora de la iglesia. Le decía, mira, a mí me dolió más la desesperación de Judas Iscariote. Me dolió más la desesperación de él que su misma traición. Oiga eso. Me dolió más la desesperación de Judas que su misma traición. ¿Por qué? Porque la traición de Judas puede venir de muchas cosas. Puede venir de sus decepciones, puede venir de sus miedos, puede venir de sus codicias. Pero ¿sabes qué es lo grave de la desesperación? Que la persona que cae en esa falta es como si dijera, mis pecados son más grandes que Dios. Y esa es una blasfemia horrible. Tus pecados pueden ser grandes, pero atención, Dios es más grande, más grande. Es verdad que tus problemas pueden ser grandes, pero Dios es más grande. Tus heridas pueden ser grandes, pero Dios es más grande. Tus pecados pueden ser graves y grandes, pero Dios es más grande. Entonces la persona que cae en desesperación es una persona que estuviera y que está como diciendo, mis pecados son tan grandes que ningún Dios puede perdonarlos. Y eso es ofender a Dios, porque eso es achicar a Dios. Eso es achicar a Dios, tratar a Dios como si fuera pequeñito. Por eso el Papa Francisco ha querido que esté este año de la misericordia, para que todos, óigame bien, todos aprendamos que el amor de Dios es más grande, más grande. Está por encima, por encima de todo. Por supuesto, el propósito del Papa es que nos acojamos a esa misericordia. El propósito del Papa es que nosotros emprendamos una ruta de verdadera humildad y de verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que el arrepentimiento es una palabra muy mal comprendida, porque casi siempre la gente asocia arrepentirse con derrota. Vamos a ver después que el arrepentimiento en realidad trae mucha luz a la vida, pero por partes. Luego de esa afirmación de que el arrepentimiento la gente lo suele asociar con ser perdedor, hemos dicho que hay dos extremos que hay que evitar. Hay un extremo que es el cinismo. El cinismo en que consiste en que no lo hice, o si lo hice, me dio la gana, o si lo hice, no importa, o lo hice, pero todo el mundo lo hace. Eso es cinismo, cinismo. El cinismo impide el arrepentimiento. El otro extremo es la desesperación. La persona que cae en desesperación es como si dijera, yo soy más grande que Dios, porque mis pecados son más grandes que todo lo que Dios pueda hacer. Es una blasfemia horrible. Entonces, ¿qué hay que decir? Hay que decir que el camino del arrepentimiento evita tanto el extremo del cinismo como el extremo de la desesperación. El extremo de la desesperación. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Santo Tomás de Aquino nos enseña arrepentirse, arrepentirse es abrirle espacio a la verdad, a la verdad en tu vida y luego abrirle espacio al amor en tu vida. ¿Arrepentirse qué es? Arrepentirse es reconocer la verdad de lo que yo hice, la verdad del mal que hice. ¿Para qué? Para quedar libre de ese mal. El arrepentimiento no es un ejercicio de fracasados, el arrepentimiento no es un ejercicio de perdedores, porque el arrepentimiento es el reconocimiento de la verdad de lo que yo he sido para salir de ahí. para salir de ahí. El arrepentimiento es un movimiento, movimiento, es dinamismo que me saca de la realidad de lo que yo he sido para llevarme a otra realidad. El arrepentimiento es la irrupción de la verdad en las esferas más profundas de nuestro corazón. Allí donde muchas veces solemos decirnos mentiras. En vez de estarnos justificando, en vez de estar justificando a toda costa lo que hicimos, en la espiritualidad del arrepentimiento nos invita a reconocer los errores para corregirlos. Ese es el arrepentimiento. Papás, mamás, enseñen a sus hijos desde muy pequeños a que reconozcan sus errores. La manera de cultivar el verdadero sentido del arrepentimiento es empezar por el reconocimiento de los errores. No dejen que los niños se digan mentiras. No dejen que los niños se digan mentiras. Ni dejen que las digan. Enseñen al niño desde muy pequeño enséñalo a que diga estas palabras me equivoqué. enseñen a los niños desde muy pequeños a que digan estas palabras perdóname, discúlpame, me equivoqué. Le hace un gran daño a la sociedad, un daño terrible a la sociedad esa mamá que no le enseña al hijo a arrepentirse. Le hace un daño terrible porque ese niño luego crece y ese niño luego tiene una esposa y tiene unos hijos y ese niño ya ha crecido es vicioso, es alcohólico, es mujeriego, es jugador, es irresponsable, pero nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a que nadie le señale los errores. La gran ventaja de una persona que ha caminado por las celdas del arrepentimiento es que esta persona que está acostumbrada a someterse al sol purísimo de la verdad está también dispuesto a que otras personas sean reflejos de esa misma verdad. la iglesia recomienda que uno haga un buen examen de conciencia todas las noches todas las noches debe hacer un buen examen de conciencia cuando una persona se acostumbra a hacer un examen de conciencia y por lo tanto actos de arrepentimiento todas las noches esa persona se acostumbra a someter su vida a la luz del sol de la verdad esa persona se acostumbra a someter su corazón a someter su historia al influjo benéfico a los rayos benditos del sol de la verdad si una persona está acostumbrada a someterse al sol de la verdad cuando otra persona le dice oiga pero usted ha sido irresponsable a usted se le encargó esto y no lo hizo en vez de tomar el impulso de justificarse seguramente con mentiras en vez de tomar el impulso de contraatacar ah pero es que usted también ha hecho esto o lo otro si la persona está acostumbrada a someterse al sol de la verdad cuando le llega la verdad reflejada en espejos que son las palabras de otras personas la persona lo reconoce pues si me equivoqué en eso voy a poner en este momento voy a poner los correctivos porque eso no puede seguir así me disculpa pero ya voy a corregir eso ese es un verdadero varón ese es un verdadero hombre enseñen a sus niñas a que desde pequeñas se pidan disculpas unas a las otras a que reconozcan sus errores tenemos demasiadas mujeres cínicas tenemos demasiadas mujeres desvergonzadas en los canales de la televisión en las redes sociales tenemos demasiada mujer desvergonzada y que pasa que todas esas personas son pésimos ejemplos para nuestras niñas enseñen a sus hijas a corregirse enseñen a sus hijas a pedir disculpas enseñenlas es importante que la niña sepa reconocer lo suyo algunas veces en la pareja las mujeres no reconocen sus errores que los tienen lo mismo que nosotros a veces los errores de los varones son más visibles o son más terribles o causan un daño mayor pero eso no significa que las mujeres no se equivoquen y he conocido el caso de muchas mujeres que nunca reconocen sus errores que nunca piden disculpas sobre todo en la pareja nunca piden disculpas ¿por qué? porque quieren cultivar la imagen de que yo soy la que nunca se equivoca en cambio tú eres el que todo lo hace mal y ese es un error muy grande porque esa falta de verdad en tu boca mujer en el fondo te quita autoridad para corregir a los hijos o para corregir lo que haya que corregir en la relación de la pareja por eso les digo acostumbren ustedes a sus niñas desde pequeñas acostúmbrenlas a que si se equivocaron lo admiten y lo admiten claramente sin disculpas porque la tentación de los niños cuando se les va a hacer una corrección siempre sacar una excusa ¿y por qué no hiciste la tarea? ah es que la tarea sí, sí no es que yo creía que era para la otra semana mentira no les admitan mentiras a los niños cuando usted se dé cuenta que su niña le está diciendo una mentira no le levante la voz no la humille mírela a los ojos y le diga hija tú no tienes que decirme mentiras a mí reconoce las cosas como son mire esa lección le hace un gran bien a esa muchachita esa muchachita crece y se da cuenta que ella lo mismo que los demás seres humanos necesita corregirse de muchas cosas y eso es importante así que el arrepentimiento empieza por ahí empieza por someter la vida al sol de la verdad y cuando uno se acostumbra a recibir la verdad en la propia conciencia entonces se vuelve capaz también de recibir las correcciones de otras personas es impresionante el daño que hace la falta de arrepentimiento impresionante el jefe de una gran empresa productora de automóviles tenía que presentar los datos de las ganancias de la empresa en la asamblea de accionistas tenía que contar cómo iba la situación económica de la empresa y la verdad es que no era mala pero tampoco era tan buena como se esperaba ustedes saben que muchas veces esas grandes empresas contratan como grandes gerentes a aquellas personas que se supone que van a asegurar una gran ganancia esa es la idea de contratar a un gerente que se está ganando muchísimos millones de pesos cada mes entonces este gerente tenía que presentar un informe le faltaban todavía unos meses para presentar el informe y él se dio cuenta de que el informe no era malo pero tampoco era muy bueno era digamos un poco de ganancia pero no era todo lo que seguramente la gente esperaba con toda la propaganda que le habían hecho a ese señor para montarlo en ese puesto entonces este hombre imagínense lo que empieza a hacer empieza a vender unos automóviles como si tuvieran especificaciones técnicas de altísimo nivel especialmente en lo que tiene que ver con los gases de expulsión del automóvil es decir él empezó a hacer propaganda y a vender carros a muchos países diciendo que tenían especificaciones de calidad increíblemente altas guiada por esa propaganda mucha gente empezó a comprar esos carros son los carros Volkswagen empezó a comprar esos carros porque se supone que tenían las especificaciones del más alto nivel o casi del más alto nivel en el mundo entero pero era mentira era mentira un hombre que se gana millones de dólares cada mes diciendo mentiras solamente por mantener la imagen y tal vez por conservar el puesto frente a una asamblea de accionistas eso es lo que sucede cuando no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores realmente él había prometido mucho y no había logrado tanto pero para mantener la imagen de que si era un tipo exitoso empezó a decir mentiras a decir mentiras un hombre viejo podrido de plata lleno de dinero con una carrera exitosa diciendo mentiras es únicamente para inflar las ganancias para producir unas ganancias artificiales y poder presentar ante la asamblea de accionistas miren todo lo que hemos ganado gracias por supuesto a la gestión que yo he hecho viejo asqueroso viejo mentiroso diciendo mentiras únicamente para tapar sus errores por eso es tan importante el arrepentimiento por eso el arrepentimiento es el que hace que nosotros podamos creer en el lenguaje de otras personas bueno yo creo que ya ese mensaje nos queda claro y una vez que uno entra por el camino del arrepentimiento entonces descubre la amistad con Dios hay una parábola de Jesucristo que todos la recordamos la conocemos como la parábola del fariseo y el publicano nos dice nuestro Señor Jesucristo dos hombres subieron al templo para orar uno de ellos era un fariseo el otro era un publicano los publicanos eran los cobradores de impuestos eran los que recogían dinero para el imperio romano dos hombres subieron al templo uno era fariseo el otro era un publicano y entonces el fariseo oraba de la siguiente manera te doy gracias Señor erguido él ¿no? erguido así feliz de ser quien era Señor te doy gracias porque no soy como los demás ni como ni como puerco publicano que por allá ande te doy gracias Señor porque no soy como los demás ni como ese publicano yo pago el diezmo de todo yo ayuno dos veces por semana gracias Señor que bonito me hiciste ese era el fariseo el publicano muchos pasos atrás no se atrevía a levantar la mirada al cielo solamente se golpeaba el pecho y repetía ten misericordia de mi que soy un miserable pecador y dice Jesús les puedo asegurar que cuando el publicano volvió a su casa estaba en paz con Dios y Dios con él en cambio el fariseo no el fariseo volvió a su casa como había entrado el fariseo no hizo nada el fariseo perdió el tiempo hermanos lo que dijo el fariseo parece verdad él dijo que pagaba el diezmo y podemos suponer que eso es cierto él dijo que ayunaba dos veces por semana y eso es cierto pero el fariseo dijo una mentira ¿cuál sería la mentira que dijo? la primera frase de él fue te doy gracias Señor porque no soy como los demás esa es la mentira porque no está reconociendo su condición de pecador porque no está reconociendo que él lo mismo que todos necesita de la misericordia de Dios el publicano en cambio el publicano dijo algo que era totalmente cierto el publicano dijo ten piedad de mí que soy un pobre pecador aquí aprendemos muchas cosas en esta parábola en primer lugar aprendemos que todos estamos en necesidad de perdón en segundo lugar aprendemos que compararnos con las otras personas no sirve óyemelo bien no sirve solo Dios conoce las circunstancias de cada persona si uno mira exteriormente si uno mira solo con los ojos del cuerpo es fácil pensar yo soy mejor que el narcotraficante yo soy mejor que el guerrillero yo soy mejor que tanto ladrón que tanto político yo soy mejor es fácil pensar eso pero que sabemos nosotros de los dramas carencias problemas circunstancias de cada persona nosotros no lo sabemos esto vale especialmente cuando a veces incluso como católicos levantamos el dedo para acusar a otros y por eso el Papa Francisco tantas veces nos advierte que no hagamos eso porque no conocemos muchas circunstancias de las personas uno si puede saber uno si puede saber y uno si debe decir expresamente en donde está el pecado por supuesto que robar es malo por supuesto que el adulterio es malo por supuesto que la práctica homosexual es mala por supuesto que la drogadicción y el narcotráfico son malos o sea no es que uno sea un tonto que no se da cuenta de las cosas ni tampoco es que carezcamos de una brújula moral y por consiguiente seamos incapaces de reconocer donde está lo bueno y donde está lo malo Jesús no quiere que nosotros seamos incapaces de reconocer el bien y el mal Jesús no quiere y el Papa Francisco tampoco quiere que nosotros seamos incapaces de reconocer el bien y el mal el problema es cuando uno cree que conoce toda toda la circunstancia la vida de esa persona cuando uno cree que ya conoce esa persona y que puede entonces juzgarla ese es el problema uno puede darse cuenta de lo que está mal y uno tiene que llamar a la conversión a los que están mal pero la responsabilidad última y el estado de ese corazón ante Dios solo Dios lo conoce solo Dios uno no lo sabe que fácil es acusar a una persona que fácil es acusarla precisamente porque desconocemos muchas cosas no somos Dios y sin embargo sin ser Dios hay veces que uno se da cuenta lo tonto y lo necio que es emitir esa cantidad de juicios hacia otras personas tomemos por ejemplo el caso del aborto que fácil es acusar a la persona que ha abortado y decir usted mató un bebé usted es una asesina usted es homicida de bebés usted es lo peor por supuesto que el aborto es un crimen execrable pero créanme que uno como sacerdote llega a conocer muchas historias de personas que llegaron al extremo del aborto en las circunstancias más espantosas eso no hace bueno abortar claro que no yo no voy a decir que es inocente la persona que ha cometido eso lo que digo es que es muy fácil acusar desde fuera muy muy fácil pero en qué circunstancias estaba esa persona en qué presiones de familia cuánta soledad cuánto miedo eso no lo sabe uno está perfectamente claro en la biblia que la práctica de la homosexualidad es contraria al plan de dios pero saben lo que yo me he encontrado en 24 años de vida sacerdotal y aún más tiempo de estar tratando personas con esta circunstancia o tendencia homosexual la inmensa mayoría de esas personas la inmensa mayoría son personas que han tenido gravísimas deficiencias y carencias especialmente en su infancia los papás déspotas los papás ausentes las mamás impositivas los ambientes envenenados son el caldo de cultivo para mucha práctica de la homosexualidad eso no hace buena la práctica homosexual pero si nos invita a ser extremadamente prudentes al pronunciarnos sobre estas personas no significa que estén haciendo bien pero si significa que simplemente hundirnos en acusaciones contra esas personas no arregla nada lo que tenemos que hacer es tener favorecer hogares estables donde los hombres sean verdaderos hombres no simplemente machos reproductores donde los hombres sean verdaderos varones espejos de virtud de ecuanimidad de sabiduría donde las mujeres sean verdaderamente mujeres y los dones propios de su feminidad especialmente su generosidad su ternura su dulzura su acogida florezcan llenemos el mundo de hogares así y verá cuantos problemas nos quitamos de encima en vez de estar hundiendo y de estar insultando y de estar maltratando a las personas que son fruto de hogares dañados entonces menos por favor menos dureza menos crueldad hacia esas personas y más apoyo para crear verdaderos hogares todo esto teniendo claro que lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo no estoy diciendo que el bien dejó de ser bueno o que el mal dejó de ser malo estoy diciendo que tenemos que entender muchas circunstancias de muchas personas y que tenemos que fijar nuestra mirada sobre todo en el futuro en el futuro ahí tenemos que fijarnos como podemos favorecer hogares distintos entonces la parábola del fariseo y el publicano nos está enseñando que es inútil estarse comparando uno con la gente realmente uno no sabe uno no sabe y ya que en estas charlas de estos días hemos mencionado a Santa María Magdalena ustedes saben que gran santa es ella ustedes saben cuanto la quiere la iglesia ustedes saben como ella fue llamada por Cristo para ser la apóstol de los apóstoles la primera persona que llevó la buena noticia del evangelio la primera persona que llevó la noticia de la resurrección fue María Magdalena y yo me pongo y yo me pongo a pensar en vida de María Magdalena cuantas personas y me disculparán por favor cuantas mujeres seguramente cuantas mujeres mirarían a María Magdalena como diciendo uy uy de lejos cuidado me infecta ay que vieja esa ay que asco pues esa que te daba tanto asco escogida por Cristo renovada por Cristo bendecida por Cristo y si es verdad lo que dice Santo Tomás de Aquino que hay distintos grados en el cielo yo creo que María Magdalena está muy por encima de muchas otras que la criticaban y sentían asco de ella entonces nos enseña claramente ese ejemplo del fariseo y el publicano primero que uno no puede decirse mentiras segundo que todos estamos hechos del mismo barro tercero que de nada sirve de nada sirve compararse de nada sirve compararse y cuarto que todos tenemos esperanza hay esperanza para todos nosotros hermanos para todos para todos pero el camino es ese hay una frase del Evangelio que suele ser mal entendida Jesús dice en el Evangelio les aseguro que las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios esa frase si la dejamos así puede causar confusión pero es que el pasaje no termina ahí lo que pasa es que a veces se cita únicamente hasta ese punto Jesús dice y es verdad los publicanos los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios es verdad que Cristo dijo eso pero lo más importante es por qué lo dijo y eso se explica en el versículo que sigue porque vino Juan el Bautista llamando a la conversión porque vino Juan Bautista y las prostitutas y los publicanos le escucharon atendieron su voz es decir que lo que da la delantera en el reino de Dios no es que porque yo soy de las periferias entonces yo voy a quedar primero o porque yo soy de los pobres yo voy a quedar primero o porque yo soy un miserable pero por lo menos no soy hipócrita entonces voy a quedar de primero no es eso no es una especie de ley automática cósmica que ponga primero al que va de último Cristo da claramente la razón vino Juan el Bautista y los publicanos y las prostitutas si le hicieron caso es por eso es porque se dejaron impactar por la palabra de Dios por eso dice el profeta Isaías en ese pondré mis ojos en el que tiembla ante mis palabras es decir ante el que reconoce la grandeza y la santidad de aquel que nos rebasa a todos así aprendemos que el camino del arrepentimiento es el único camino de entrada al reino de Dios la entrada al reino de Dios va siempre por ahí por algo la primera frase que dice Jesús en el evangelio según San Marcos es convertíos y creed la buena noticia el reino de Dios está cerca eso lo dice Jesucristo por ahí se empieza y por eso yo te invito hermano a que desde hoy tomemos una actitud de humildad una actitud de conversión una actitud de arrepentimiento por supuesto ya te has dado cuenta que el arrepentimiento no es una especie de autoflagelación ¿no? el arrepentimiento no es entrarse uno en el complejo de culpa soy un desastre soy un fracaso lo hice mal lo volví a hacer mal ese no es el arrepentimiento el arrepentimiento es como cuando un nadador se lanza a la piscina enclavado y va hasta el fondo pero toca el fondo y se impulsa arrepentimiento es lo que le sucede al hijo pródigo volveré a la casa de mi padre arrepentimiento es tocar fondo para tomar impulso y salir eso es arrepentimiento arrepentimiento es marcar el comienzo de tu vida nueva hermano y esa actitud es la que abre las puertas para que con especial abundancia se derrame la misericordia divina en tu corazón y cuando nosotros experimentamos la dulzura de ese perdón cuando nosotros experimentamos la fuerza de ese amor cuando llega a nosotros ese perdón entonces Cristo nos pide solamente una cosa que el río de amor de misericordia que ha llegado hasta ti no lo detengas no detengas el río del amor perdonador por eso Cristo también nos enseña en otra parábola lo que sucedió cuando un hombre tenía una deuda gigantesca y como no la podía pagar entonces el dueño de la plata le dijo pues lo voy a encarcelar lo voy a vender a usted y a su familia y con lo que consiga con eso algún dinero logró y este hombre en un acto de dolor angustiado se lanzó a los pies del dueño de la plata y le dijo ten paciencia conmigo te lo pagaré todo no tenía manera de pagar toda esa plata pero le dijo pero le dijo así le dijo así y el otro conmovido dijo bueno te perdono esa deuda y la deuda era gigantesca dinero de hoy eran miles de millones de pesos esa equivalencia la han hecho los que estudian la Biblia dinero de hoy eran miles de millones de pesos lo que estaba debiendo ese hombre y le perdonaron la deuda bueno cuando él salió de hablar con el dueño de toda esa plata se encontró con otro que le debía dinero a él y el otro le debía muy poquito dinero pues si era plata pero no era tanta y entonces el otro también se postró y dijo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo y este que había sido recién perdonado no fue capaz de perdonarlo entonces ¿qué es lo que nos pide Cristo? lo que nos pide Cristo no es que seamos Batman lo que nos pide Cristo no es que seamos Superman no tenemos que ser ni la mujer maravilla ni el hombre de acero lo que nos pide Cristo es que abramos las puertas para que entre el río de su misericordia y luego no la cerremos para dejar pasar esa misericordia a nuestros hermanos si Dios te ha pedido paciencia a ti si Dios ha sido tierno contigo esa ternura y esa paciencia tienen que volverse oración permanente por los que están necesitando de eso mismo que tú necesitaste a veces a veces pasa que después de mucho insistirle por allá un señor al fin fue a un retiro espiritual gracias a Dios hoy se ofrecen retiros espirituales de distintas maneras y este fue un retiro espiritual que puede ser de los carismáticos que puede ser del movimiento de vida cristiana que puede ser de los retiros de maús cursillos de cristiandad hoy hay muchas ofertas en muchos lugares entonces después de mucho insistirle este hombre fue y en ese fin de semana la vida le cambió completamente encontró a Jesucristo encontró el amor de Cristo tenía 17 años sin confesarse se confesó recibió el amor de Dios encontró el poder de Jesús llegó transformado a su casa un hombre de 40 y tantos años de edad llegó transformado a su casa Jesús vive en mi corazón pero resulta que a esas alturas de la vida ya tiene un hijo rebelde medio ateo y respetuoso y entonces agarra a convertir al hijo sermón tras sermón hasta que se fastidió el hijo de Dios hasta que este hijo suyo se fastidió de oír hablar de Dios que le pasó a ese señor él le dio largas y largas y largas a Dios hizo esperar a Dios 40 y tantos años y luego quiere que el hijo se le convierta en 3 días así somos nosotros queremos que Dios nos trate con guante de seda que nos tenga paciencia pero a la hora de tratar a los hermanos guante de hierro y ya así no es que es lo que te pide Cristo y con esto terminamos dos cositas para que experimentes sanación sanación en tu alma primera abre abre las puertas abre las puertas de tu corazón para que entre el torrente de su amor misericordioso transformante sanador eso es el primero lo primero que pide y segundo no la cierres no la cierres para que Dios te siga bendiciendo pero sobre todo no la cierres a tu hermano como decía el profeta Isaías no te cierres a tu propia carne entonces entendamos que necesitamos de la misericordia de Dios pero entendamos también que somos ministros de la misericordia de Dios y que es ser ministros de la misericordia de Dios es cultivar los dones del testimonio de la paciencia de la caridad y sobre todo los dones de la oración la oración perseverante la oración amorosa Señor derrama tu espíritu sobre este hijo mío Señor derrama tu espíritu sobre este esposo sobre esta esposa ese clamor ese testimonio son vitales para que el Señor haga su obra de poder su obra de misericordia en nuestros hermanos vamos a abrir el corazón para recibir esa misericordia y luego no vamos a cerrar el corazón porque queremos seguir recibiendo al Señor pero queremos también ser testigos de misericordia hacia los demás con nuestra caridad con nuestro testimonio con nuestras palabras con nuestros ejemplos con nuestras oraciones queremos ser testigos de misericordia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén